Buenas tardes mi gente, otro videíto más con Azucena y sus aventuras. Acá grabándoles desde mi casa, enseñando mis flores, mira, mi parrita de rosa. Aquí tengo otra, tengo ruda, otra de rosa, tengo acá también, está el trampolín donde juegan los niños. Aquí tengo otra de rosa, discúlpeme que no he limpiado todavía, pero que ayer estuve bien caliente. Pero ahora amanecido fresco mi gente, vieron grillito está, es que este clima aquí en Nueva York, vieron que raro es. Día calor yendo y día fresco. Y mira, aquí tengo, les voy a mostrar unos palitos que tengo de, no son ni míos, pero yo digo tengo, pero que, bueno, son de mi hermana. Y lo que es de mi hermana, pues los palitos son míos. Aquí está, mirete, tenemos chile, tenemos, aquí está. Tenemos tomate, tomatito. Tenemos una parrita de, yo creo que es de pipián. Bueno, mi hermano la ha comprado como de pipián. Ay, qué bueno cómo sale. Y aquí andamos con nuestra mascota. Vente, Rocky. Aquí está, miren. Él es mi, el perro de nosotros. Aquí está, miren, este es el bebé también. ¿Verdad? ¿Qué te dice bebé, sí? ¿Sí, mamá? Sí, aquí está, se los presento. Parte de la familia también. Amo yo. Sí. Mi hija. La chiquita. ¿Cómo tú te llamas? Daniela. ¿Daniela? Ah, Daniela. Así es que es la que juega en el trampolín con su primito. Pero ahora como está fresco, no han venido a jugar. Y así es que espero que me apoyen con mi canal, Azucena y sus aventuras. Muchísimas gracias, mi gente. Acuérdense. Ah, y también, se me olvidaba decirles, como soy nueva también, yo quiero que ustedes me den ideas, que quieren ver en mi canal, que quieren que les muestre. Díganme para yo poderles enseñar qué es lo que ustedes quieren. Deben ideas. Porque, pues, yo, pues, ustedes saben que es mi primera vez. Bueno, ya es mi segundo video que les voy a, que estoy poniendo al canal. Y primeramente, Dios y a ustedes que me van a apoyar. Muchísimas, muchísimas gracias.